Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, muchísimas gracias a la Academia Nacional de Medicina de México por abrir este espacio para este tema de la red neuroinmunoendocrina durante la salud y la enfermedad. Realmente este simposium, desde mi punto de vista, es muy interesante, ya que habla de sistemas complejos que regulan el estado de salud y de los organismos, particularmente de los humanos. Y este simposium, bueno, se engalana con la participación de cuatro doctores, cuatro investigadores de primer nivel, como es el doctor Rogelio Hernández Pando, el doctor Daniel Ortuño Sagún, el doctor Jorge Morales Montor y un servidor. Voy a ceder el uso de la voz al doctor Rogelio Hernández Pando, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y uno de los líderes nacionales e internacionales en el tema de tuberculosis. Y el tema que nos presentará el doctor Rogelio Hernández Pando es inmunoregulación de la tuberculosis pulmonar mediada por las hormonas esteroideas. El doctor Rogelio Hernández Pando, pues como ya comenté, es un líder nacional e internacional en el tema de tuberculosis. Adelante, doctor. Gracias. 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 Gracias.